...terminando una jornada conforme con lo que se dio a lo largo de todo el día, ¿no? Sí, muy conforme, salió muy lindo. Bueno, una manera también de festejar, hacer uso de la plaza en estas fiestas patronales de San Cipriano, que es un orgullo poder seguir manteniendo la tradición de festejar siempre esta fecha. Y bueno, hemos tenido la municipalidad puesto desde temprana hora del mediodía los juegos inflables para todos los chicos. Hubo puestos de comida que en esta oportunidad se los otorgamos a los cursos superiores de la Escuela Media para su viaje egresados y al ballet de Mónica Lastiri y el Instituto Coreográfico Herense. Eso en cuanto a la comida, bueno, después hubo juegos inflables, jumper, metegoles, juegos de tejo. Y ahora más tarde se llevó a cabo una fecha de un concurso nacional de bandas de rock que se llama Maravillosa Música. Es un plan federal del Ministerio de Cultura que pudimos lograr que se haga una fecha en la acera. Participaron dos bandas. Los resultados van a estar dentro de 10 días porque hay un jurado que vino del Ministerio y bueno, nosotros acá también hicimos nuestro aporte. Pero bueno, como habrán podido registrar ustedes en la cámara, la plaza, el día acompañó y la plaza estuvo llena de gente desde el mediodía hasta ahora que está viniendo el fresquito. Pero bueno, una alegría, como siempre puede. ¿La banda ganadora supera otra etapa? ¿Va a participar en otro lado? Son varios pasos. La banda ganadora pasa a una competencia seccional, después hay una competencia regional y después una competencia provincial. Después con las 24 bandas de todo el país se hace lo que sería el concurso nacional. De ahí van a salir 7 bandas. Esas 7 bandas van a grabar un disco entre las 7 y después van a ser contratados por el Ministerio de Cultura de la Nación para hacer giras durante todo el país. Vamos a ver cómo nos va con las bandas herenses, pero ya es un logro lograr que... Es un logro lograr. Es un logro que se haya conseguido juntar las bandas de la acera. Hay que calcular que la acera es una localidad pequeña en comparación a las otras. Nosotros teníamos programadas 3 bandas, pero bueno, una de las bandas, la banda de las chicas, se llama Anónima, tuvo un problema familiar y no pudieron concurrir hoy, así que participaron sin aliento y 5%. Nos sorprendió la primera banda, todos chicos muy jóvenes. Todos chicos muy jóvenes. Bueno, el concurso es su 25. O sea, tiene que haber varios integrantes de la banda que tengan menos de 25 años. Y bueno, estas son las que a la fecha llenaban ese requisito.